¡Qué pasión en mí, la va al reclamo! Hoy que ve que parece que fue ayer cuando me trajo él su primer grabador. No, no, me, me, fue que un pintar cuando a todos los hijos mamás ya se multiplican por el cuadro. Y uno cae. Y uno cae. Y uno cae. Pero veo que pide pierdo. Que guapo oiga en la primera comunión que contento estaba cuando se conozco y el día que me presentó su novia lágrima fina derrame cuando se casó que hizo abuela mi delirio, mi perdición tuve presión mientras que sobre una alcoba el retrato. Por eso se acerca una morita que alguien vamos al jardín de la visita. ¡Bravo!